Buenas tardes, con su permiso, diputada Presidente. Señoras y señores diputados, para las familias, para los empresarios y para los trabajadores, el precio de la gasolina y del gas resulta fundamental. Se trata de productos de primera necesidad para el desarrollo de todas las actividades cotidianas y productivas. Con el gas se elaboran los alimentos diarios de millones de hogares y se mueve a gran parte de la industria mexicana a todo lo largo del país. Como representantes populares, es nuestra responsabilidad que los precios de estos productos se establezcan de manera justa y transparente. Por esta razón, la propuesta que presenta el diputado Manuel Rodríguez González a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2019 en materia de gas licuado de petróleo es muy importante. La Reserva tiene fundamento toda vez que la fracción tercera del artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019 prevé que la Comisión Reguladora de Energía podrá establecer la regulación de precios cuando la Comisión Federal de Competencia Económica determine que no existen condiciones de competencia efectiva en gasolinas, diésel y en este caso se incluiría el gas licuado de petróleo. La venta de dicho producto debe estar sujeta a escrutinio constante, lo que sin duda es congruente con los principios fundamentales del Grupo Parlamentario de Morena de transparencia y rendición de cuentas. Efectivamente, para las y los diputados de Morena no es ajeno que el alza en el precio del gas LP tiene un gran impacto en la economía de las familias mexicanas y seguiremos haciendo las reformas legislativas que sean necesarias para fiscalizar y regular el mercado en beneficio de los que menos tienen. Bien, derivado de lo anterior, votaremos a favor de la presente reserva que se propone adicionar en la fracción tercera del artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019. El concepto de gas licuado de petróleo para que la Comisión Reguladora de Energía cuente con las herramientas necesarias para monitorear de manera continua los precios al público del gas licuado de petróleo en armonía con la Comisión Federal de Competencia Económica. Por un México justo para todos rumbo a la cuarta transformación, primero los pobres. Por su atención, gracias. Es cuanto, diputada Presidente. Gracias. 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 Gracias.